No puede recuperar la industria, ni lo va a poder hacer la dictadura, mire, lo voy a explicar de manera bien práctica, de manera elemental. Si usted tiene un vecino, que sea que su vecino es traficante, que además es mala paga, y su vecino además está mal visto por la comunidad, que no le ha pagado al carnicero, que no le ha pagado todavía al que le vendió los muebles, y ese vecino viene a la puerta de su casa a pedirle prestado, ¿qué haría usted? Es elemental. Hoy la dictadura está señalada por narcotráfico. Maduro tiene una recompensa de 15 millones por narcotráfico y terrorismo. Narcoterrorismo. Destruyeron la industria petrolera. Y hay un tema más elemental aún. Bueno, esto es un gráfico muy sencillo. Un gráfico muy sencillito. Los países que más invirtieron en su industria petrolera en los últimos 10 años. ¿Para qué? Elemental. Para mejorar la producción de petróleo. Es decir, si usted producía 3 millones como nosotros producíamos, querrán producir 5 millones. ¿Por qué? Porque mejora la ganancia al país y por ende vamos a invertir en nuestra gente. Elemental. ¿Cierto? Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela. Todos estos países invirtieron, en su caso, Estados Unidos invirtió casi 5 mil billones de dólares. Aumentó su producción casi 5 millones de dólares, 100%. ¿Hoy cuánto produce Estados Unidos? Casi 10 millones o más de 10 millones. Al igual que Rusia, al igual que Arabia Saudita. El cuarto país del mundo, de la humanidad, que más invirtió en su industria petrolera fue Venezuela. Casi 300 mil millones de dólares para llevar la producción de casi 3 millones a 5 o 6 millones, que fue lo que propuso y lo que prometió para el 2000, ¿cuánto el día? 19, 18. Que íbamos a estar produciendo 6 millones de barril. Muy bien. Bueno, fuimos el cuarto país y el único que retrocedió en la producción. Es decir, invertimos 300 mil millones de dólares. Escuchen bien, 300 mil millones de dólares y estamos produciendo menos 2 millones de barril de petróleo. Ni Houdini habría desaparecido tal cantidad de dinero y tal cantidad de millones de barril de petróleo. El acto de magia más increíble de la humanidad lo hizo la destrucción de PDVSA y esta dictadura. Desaparecieron 300 mil millones de dólares y 2 millones de barril de petróleo al día. Eso fue lo que hizo. Por eso hoy no tenemos gasolina. Porque se robaron el dinero. Por eso está preso quien fuera el tesorero Alejandro Andrade, que reconoció haber lavado casi 20 mil millones de dólares. Entonces, esa es la razón por la que hoy no tenemos gasolina y no la vamos a tener mientras esté la dictadura ahí. Y no la vamos a tener mientras nos acostumbremos a hacer cola. Y no la vamos a tener mientras nos acostumbremos a no tener agua. Celebro la actitud gallarda de los que han protestado, de los que han trancado las calles, de los que han protestado por falta de agua, por el exceso en el cobro de la gasolina. No vamos a encontrar gasolina regulada. No existe. La van a desaparecer, la van a contrabandear, se la van a robar. Ahora, porque es que es peor. Creo que el porcentaje, ingeniero de Rosado, es mayor incluso a lo que era Academia. De 5 mil a 200 mil en dos cuadras. ¿Cuál es el costo de transporte o producción? La opción que tenemos es construir un gobierno de emergencia nacional. Que no va a llegar solo. Que no va a llegar, por obra y gracia del Espíritu Santo, que solamente va a llegar con el esfuerzo que hemos venido construyendo. Hoy, quiero recordarles, somos mayoría que queremos cambio. Es mayoría de los países que nos respaldan. Lo vimos, por ejemplo, con la OPS. Apenas la OPS se enteró que la dictadura no iba a destruir o a quemar la ayuda humanitaria, como lo hicieron hace un año. Inmediatamente aceptó la donación del gobierno de emergencia, porque tenemos credibilidad. Porque tenemos el visto bueno de los que están protegiendo. En el fondo, no va a ser distinto cuando esté petrolero. De 12 a 15 días, como lo decía el ingeniero de Sao, y nuestro amigo y nuestro asesor, el doctor Toro Jardi, cómo resolver el abastecimiento de combustible. No solamente resolver el abastecimiento de combustible de manera regular, sino reactivar la industria. Hay un plan, como decía el doctor Elías Mata, diputado y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, para en 90 horas, 90 días, 90 semanas, echar a andar la industria. Pero adicionalmente, miren, es doloroso para mí como venezolano, que crecí además, escuchando que Venezuela tenía, era petróleo, algunos hablaban de béisbol, algunos hablaban, por supuesto, del potencial en talento humano, hablando no solamente del béisbol, sino también del mil, pero es muy doloroso ver hoy, como, miren, no hay dólares, pero le regalan el petróleo a Cuba, como bien hacía referencia el ingeniero Sao. Tenemos información de que en este momento, hay un buque en Puerto Cabello, llegando para llevarse gasolina a Cuba, que le regalan al régimen cubano, no al pueblo cubano, por cierto, al régimen cubano, auspiciador de dictadura, auspiciador de terrorismo también, de torturas, de cárcel a sus ciudadanos. Mientras que cobran en dólares, por vía de los hechos, que no está en ningún lugar de nuestra constitución, y sabemos que no le importa la constitución a la dictadura, pero hay que decirlo, hay que denunciarlo, no nos podemos quedar callados. La moneda del curso legal es el bolívar, sigue siendo el bolívar. Ah, que debemos proteger el salario del venezolano e indexarlo, bueno, eso es otra cosa. Muy distinto hablar de dolarización, porque aquí nadie gana en dólares. No hablemos de dolarización, por cierto, en Venezuela, aquí nadie gana en dólares. Distinto que los precios los transformen en dólares para que los comerciantes, empresarios, incluso hoy la burguesía y los enchufados se protejan en dólares. Muy distinto, muy distinto. Yo hablé hoy con los pensionados. Ninguno le deposita la pensión en dólares. A ninguno. A ningún profesor de la Universidad Central de Venezuela le llega la quincena en dólares o de la ULA. A ninguno. Ninguna beca estudiantil llega en dólares. No está dolarizada la economía. Ellos pretenden, ellos destruyeron la economía y, por supuesto, se autorregula y todos buscan protegerse a través de monedas fuertes. En el caso de Táchira, es el peso colombiano. Pues en el sur del país es el oro. O la grama, como le llaman en el estado Bolívar. Así que aquí hay que decir las cosas como son. Se destruyó la economía. Asesinaron al Bolívar. Y por eso, querido diputado Elías Mata, no van a poder recuperar ni la industria, ni la confianza, ni el respaldo de la gente, ni mucho menos. Porque se robaron, como les explicaba de manera muy sencilla, con este gráfico, absolutamente todo el dinero de la inversión. Desaparecieron la industria. Y nos toca a nosotros generar, no un costo de oportunidad que tenemos hoy, que por cierto, que lo hablé en el World Economic Forum en enero, hablando del potencial de Venezuela. Y decían de manera práctica y pragmática, ¿cuánto es el costo hoy para la sociedad venezolana de una dictadura? ¿Cuánto es el costo para Latinoamérica de una dictadura con vínculos con el narcotráfico y el terrorismo? ¿Cuánto es? A nivel de sufrimiento humano, incalculable. 5 millones y medio de migrantes. Incalculable. La lejanía, eso no lo paga nadie. Los cumpleaños ausentes, los años nuevos. La familia, eso es impagable. Pero a nivel práctico, ¿cuánto estaríamos recibiendo en Venezuela si estuviéramos produciendo 3 millones de barriles dignos? Es decir, diariamente estamos dejando de ingresar a las arcas del país para devolverlo a Venezuela 2.3 millones diarios de barriles. Ojo, tendríamos que estar produciendo 5 millones. Eso es un costo también de oportunidad, que se están robando también. ¿Cuánto era el comercio binacional con Colombia? Casi 6.000 millones de dólares al año. Hoy no llega ni a 100 millones de dólares. Hay un costo de oportunidad para Colombia también. Sin contar lo que tiene que ver con narcotráfico, lo que tiene que ver con terrorismo, lo que tiene que ver con falta de oportunidades para nuestra gente. Y aquí para concluir, les agradezco infinitamente que el pueblo de Venezuela sepa no solo que haya alternativas, que las tenemos construidas, que tenemos la capacidad de interacción e interlocución con el mundo, que está bien estudiado el plan país y por supuesto de reactivación de la industria energética. Porque atención con el gas doméstico, no solamente con energía en el Estado de Zulia, el IAS, la gravedad por la cual atraviesa nuestra gente, el sector energético, podemos recuperarlo de manera inmediata. Por último, solamente un mensaje a nuestra gente. Miren, hay un término que recientemente han querido acuñar para la política, para la sociedad, que deriva de la tolerancia, la tolerancia que tenemos en el mundo social, el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, el rechazo absoluto al racismo, a la brutalidad policial, que está hoy tan expresado, y tan visibilizado a nivel mundial, producto de lo que pasa hace unos días en Estados Unidos. Pero hay una que no podemos tolerar ninguno, que es, hablan de la palabra resiliencia, que la conocen muy bien, sobre todo nuestros amigos ingenieros, que es un término prestado o tomado de ingeniería de materiales, que es la capacidad que tiene un material de doblarse, sin quebrarse para volver a su posición inicial. Hay cosas que no podemos tolerar como sociedad. Hay cosas que no podemos tolerar como la sociedad que queremos construir, como la corrupción, como el abuso, como el atropello, como la opresión, no la podemos tolerar. Así que el gran llamado de las personas es que no toleremos, a que nos reveremos siempre ante la injusticia, ante el atropello y el abuso, y que tenemos hoy más que nunca la responsabilidad, todos. No es construida parte de esas capacidades, a pesar del atropello, a pesar de la persecución, a pesar de los precios políticos. Hoy estamos en posición de recuperar a nuestro país y tenemos la responsabilidad histórica todos. Me pongo en primera persona, me pongo adelante, como siempre lo hemos hecho, de recuperar y podemos recuperar a nuestro país y con ello no solamente la industria petrolera, sino los sueños de tanta gente. Muchísimas gracias por este espacio. No podemos dejar de hablar de esto. Recordemos que no hay medios de comunicación que lamentablemente esta interacción es vía internet o afortunadamente, pero lamentablemente no tiene el alcance que quisiéramos que tenga y debemos insistir.